Hola muy buenas gente de Trekking Review, hoy estamos aquí un día más, fijaos que tengo conmigo una bota que algunos ya conoceréis, que hicimos un sorteo, también tenemos la review escrita en la página web y fijaos que no están nuevas al cien por cien, están ya probadas, las hemos testeado en varios sitios de los Pirineos sobre todo, bueno que contaros, la esportiva ultra raptor 2 mid Gore-Tex, pues nada, el modelo de bota, el modelo de caña media de las ya conocidas, la esportiva ultra raptor del modelo más clásico de trail, pues sacan este modelo de más de trekking, más pensado pues para un hiking más rápido, que tiene un peso de 470 gramos para el tallaje de hombre y 395 gramos para tallaje de mujer, vale, estaremos hablando de unas tallas alrededor de un 42, un 43 y con un precio de salida de 185,99 euros, tenemos este color, tenemos muchos más colores, tenemos el color clásico de la esportiva, en azul, en naranja, también las tenemos en verde, en chica y en fucsia, en azul más clarito, hay un montón de colores de estas ultra raptor 2 mid Gore-Tex, ahora os contaremos un poco más características de esta zapatilla, bueno de esta bota, pero deciros sobre todo una bota muy ágil, bastante reactiva, hecha pues para ya unos trekking más pensados para ir un poco con la idea de ir más rápidos, sin llevar mucho peso, quizás trekking un poco más técnicos de un día, para ir pues eso, algo más ligeros de peso y para tener pues eso, mucha seguridad y mucha protección a la vez que agilidad en un terreno técnico, vale, ahora os contamos más sobre estas, la esportiva ultra raptor 2 mid Gore-Tex. En cuanto a tipo de actividad, ya os veníamos hablando de una zapatilla robusta, protegida, pero que al final lo que busca es una movilidad un poco más rápida, os preguntaréis, siempre hablamos de la Carlos de Fogg, nos sirve mucho para decir, ostras, esta zapatilla para Carlos de Fogg serviría, si tenemos una idea, yo quizás estas no me las llevaría porque, bueno, se comportarán bien cuando llevéis mochila mucho peso, pero si vais con una mochila un poco más cargada ya se va a notar que a lo mejor no son tan estables como una bota alta técnica pensada para una Carlos de Fogg, que vais a hacer una Carlos o una ruta así de alta montaña técnica pero en pocos días, pensando en varios kilómetros que queráis un poco ir más a ritmo, pues quizás serían unas zapatillas que se desenvolverán bien así en terreno técnico, terreno quizás de crestas, alguna bajada que podáis trotar, creo que es una zapatilla que se desenvuelve bien, para ser una bota media solo pesa 470 gramos, estamos hablando de un peso relativamente bajo para una bota de montaña, fijaos que tiene, pues eso, ahora hablaremos del tipo de terreno y de las características, pero fijaos que tiene una caña realmente flexible y muy cómoda para toda esa gente que venga del mundo del trail que quiera probar una bota con un poco más alta de la caña para ver qué tal le sienta esa caña alta en comparación a las zapatillas de trail que la mayoría de ellas son de caña realmente baja. Esto en cuanto a tipo de actividad, ya os digo, un fast hiking, un trekking así más ligero, una actividad muy ágil, muy ligera y pensada para acabar rápido. Unas zapatillas ágiles y rápidas, unas botas pensadas para la gente que viene del mundillo del trail. Estas Ultra Raptor 2 Mid Gore-Tex nos van a servir para esto, para, ya os he dicho, actividades bastante rápidas en la montaña sin tener en cuenta si el terreno es técnico o no. Vamos con el tipo de terreno por donde podremos poner estas botas y realmente se desenvuelvan bien, ágiles, ¿vale? Ya veis que tengo muchas veces la palabra ágil en la boca, pues que realmente son unas botas que nosotros las hemos probado en sitios realmente técnicos y se nota mucho la diferencia entre una bota rígida de toda la vida de caña alta, de montaña, de estas que sobreviven a todo, se nota mucho que estás mucho más ágil, que puedes doblar mucho más el tobillo, fijaos, aquí en la zona del talón de Aquiles la libertad de movimientos es bastante grande en comparación a una bota, vemos aquí un estabilizador con una placa de TPU, ¿vale? Que lo que hace es darnos estabilidad en nuestra pisada, va desde el puente de la bota, como podréis ver aquí, recorriendo todo el talón hasta la zona del otro puente de la bota, ¿vale? Una bota realmente ágil para terrenos, pues ya os digo, hemos hecho caminos técnicos, hemos hecho caminos fáciles, hemos hecho tarteras de bloques gigantes de la medida de un coche donde hemos tenido que realmente hacer algunas grimpadas con estas Ultra Raptor 2000 Gore-Dex, se han comportado realmente bien, se ha notado que son para esto, para terrenos técnicos donde queramos ir ágiles y sobre todo terrenos en los que hay mucho descompuesto, la tierra así suelta, que hay muchas piedras, tipo, no sé si os imaginaréis algún terreno muy descompuesto que tengáis en vuestra mente, pero algo parecido a quizás un Pedraforca o unos picos de Europa, realmente son unas zapatillas buenas para afrontar este terreno con un poco de agilidad, ¿vale? En cuanto a la suela, fijaos que tenemos aquí una típica suela de la esportiva, lo estaréis viendo en detalle, hay un poco, pues eso, de suciedad cuando las hemos probado. Estamos delante de una suela X-Friction White, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una suela realmente cómoda, una suela muy duradera, pero que sobre todo tiene mucho agarre. No sé si lo sabréis, pero la esportiva clasifica sus suelas según el color de la cruz que lleven, ¿vale? Aquí vemos una X-Friction White, es decir, una cruz blanca, pero tenemos la roja que estaría por debajo y la azul que estaría aún dos escalones por debajo. ¿Qué significa eso? Bueno, la X-Friction White es la que tiene más agarre y quizás durará un poco menos de vida. Es decir, al tener más agarre, fijaos que aquí los tacos que no son muy prominentes son bastante blandos. En cambio, en un X-Friction Rojo o un X-Friction Blue, pues va a ser un taco más duradero, pero a la vez va a agarrar un poquito menos. Echas más para nieve, para terrenos más técnicos como hielo o quizás algunos sitios un poco más duros donde tengamos que realmente usar el taco de diferentes maneras, ¿vale? Aquí, como veis, este taco, que no es muy prominente, se basa básicamente, o sea, está hecho así, pues para que tenga también un poco de versatilidad en distintos terrenos, ya sea en césped, en prado así más alpino, las hemos puesto por encima de nieve, terreno un poco más frío. No son su terreno, es decir, no es donde vais a estar más cómodos con esta Raptor, Ultra Raptor 2000, pero son un terreno donde también se comportan, bueno, pues con normalidad y tendremos que estar un poco más cautos en nuestros pasos, ¿vale? Pero sobre todo una zapatilla para terrenos, todo tipo de terrenos, sobre todo terrenos técnicos, fijaos, en el taco no pasa nada si tenemos piedras o zonas así con muchas cosas descompuestas porque tenemos todo de protecciones, fijaos, aquí en la puntera tenemos esta protección así más de plástico, de caucho, esta zona por aquí también vemos pues un material muy protegido y aquí en la zona del lateral vemos un plástico un poco más distinto, de una densidad un poco más diferente como podéis ver aquí, que lo que hace es que nos va a dar pues eso, esa comodidad extra, esa agilidad extra y sobre todo un poco más de protección. ¿Qué más contaros de estas Ultra Raptor 2000 Gore-Tex? Creo que es una zapatilla realmente todoterreno pero que donde mejor se va a comportar va a ser en terrenos técnicos, abruptos y donde busquemos un poco más de agilidad. Y vamos con las conclusiones finales de estas Ultra Raptor 2000 Gore-Tex, que es lo que más nos ha gustado y que es lo que quizás mejoraríamos, ya os digo, mejorar mejoraríamos poco, nos ha gustado realmente todo en general, no vemos ningún fallo, ninguna cosa mejorar así que destaque por encima, lo que más nos ha gustado de la zapatilla, vamos clarísimamente el X-Friction Wide, nos va a dar agarre y durabilidad en el terreno más técnico, que es donde lo necesitamos, ¿vale? Otra cosa que nos ha gustado, el Extended Comfort, el Gore-Tex Extended Comfort, impermeabilidad en terrenos húmedos, en lluvias, que si nos cae un chubasco, aquí sabemos que no va a entrar nada de agua. Y quizás lo que más destacaría de estas zapatillas, de estas botas, fijaos, lo he remarcado muchas veces ya en la review, pero esta caña, esta media caña cómoda, flexible, con libertad de movimiento para el tobillo. Toda esa gente que venga del trail, que quiera probar una bota que ya no sea de caña baja, que quiera probar algo de caña media o caña alta, una bota que da esa libertad de movimientos para toda esa gente que incluso quiera trotar un poco en terreno de bajada, ¿vale? Una cosa realmente a destacar de estas, la Sportiva Ultra Raptor 2 Mid Gore-Tex, ¿vale? Si queréis saber más información de estas botas de caña media, tenéis toda nuestra información en nuestra página web trekkingreview.com, ahí podéis encontrar la review completa donde os contamos las sensaciones que hemos tenido, los sitios por donde las hemos probado y cómo se han comportado, ¿vale? Espero que os haya gustado este review, nos vemos en la próxima y nada, ya lo sabéis, para los que venís del trail, una bota realmente buena, ¡hasta la próxima!